Y en otros asuntos, la Procuraduría Federal del Consumidor presenta en su muy interesante siempre revista del consumidor del mes de diciembre, una alerta sobre 23 productos publicitados con capacidades milagrosas que evidentemente no pueden, no hay ninguna garantía de que suceda, pero así se anuncian y por tanto dice la Profeco, cuidado con comprar esos productos. Dice la Profeco, hay productos que ofrecen, por ejemplo, pulverizar la grasa corporal, rejuvenecer la piel, dar potencia sexual e incluso se aprovechan los comerciantes que venden esos productos de la pandemia para vender, por ejemplo, llaveros anticontagio de COVID-19. Y es real, ahí andan los anuncios por todos lados, le invierten mucho dinero, sobre todo en la televisión, para anunciar estos productos, un llavero, le ofrecen, usted cómprese este llavero y por el material del que está hecho el llavero, usted lo trae y ya no se contagia de COVID-19. Evidentemente, pues esto no funciona así, pero pues ahí están los productos. La Profeca dice, estos productos conocidos como Milagro utilizan publicidad engañosa y exagerada en relación a sus cualidades, atribuyéndoles beneficios extraordinarios, propiedades curativas y sorprendentes que evidentemente no tienen. Hay una larga lista de 23 productos, yo les dejo aquí en el portal www.seidenoticias.mx, la liga para que ustedes puedan consultar, se los recomiendo, se los sugiero, vayan ustedes a ver el listado de 23 productos. Son varios, hay cremas, hay geles, hay vacunas, hay pastillas de potencia sexual, hay antibacteriales, llaveros, cubrebocas, respiradores, en fin, esterilizadores, etc. Entonces, dice la Profeco, pues ya lo revisamos y no hacen lo que dicen que hacen. Están, por ejemplo, dice la Profeco Cuidado con la marca Novirza. En realidad, dice, no tienen investigación de fondo que avale sus características, por lo que son falsas y engañan al consumidor. Dice también que el caso como de SOS Protec, que dice ser un gel antibacterial y un rol, un rolón nasolabial que supuestamente mata microorganismos e inhibe su crecimiento. O el llavero de protección anticontagio, que de acuerdo con la publicidad dice que está hecho de acero inoxidable de alta calidad, que resiste la corrosión y que por eso no te contagias de COVID. El cubrebocas hospitalar francés, el respirador hospitalar francés, la máscara hospitalar que no comprueba combatir el coronavirus. El esterilizador protector, el papel jabón, SOS, etc. Alertan, por ejemplo, también que se está distribuyendo una cosa que se llama factor de transferencia, que en México solamente, bueno, en el mundo, el único que produce el factor de transferencia es el Instituto Politécnico Nacional, que es pues un producto con bases científicas. No es un producto autorizado ni reconocido por la Secretaría de Salud, ni por la OMS, ni nada que sea para combatir el COVID-19. Es un producto que los desarrolladores del Instituto Politécnico Nacional dicen sirve para fortalecer el sistema inmunológico. Punto. Bueno, pero se está vendiendo un factor de transferencia falso, es lo que está alertando la Procuraduría Federal del Consumidor y creo que vale la pena ponerle atención a lo que está diciendo la Profeco en este tema. La Procuraduría Federal del Consumidor La Procuraduría Federal del Consumidor